La Oficina Antidesahucios de Villarrobledo ha gestionado en sus dos años de andadura 17 expedientes, 13 en 2016 y 4 en 2017. La concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, ofrecía hoy estos datos, señalando además que de los 17 expedientes, 3 ya han sido cerrados con éxito y destacando que en estos dos años no se ha llevado a cabo ninguna ejecución de hipoteca, con lo que ninguna familia ha perdido su vivienda en la localidad. 17 expedientes. De estos 17 expedientes hay algunos, concretamente 3, que ya han sido cerrados y cerrados con éxito y hay otros que están todavía en marcha. Pero lo más importante y que hay que destacar es que hasta la fecha, y desde que lleva funcionando la Oficina Antidesahucio, hasta la fecha no ha habido ningún lanzamiento ni ningún señalamiento de lanzamiento de vivienda. Eso es importante decirlo. Durante el tiempo que está funcionando esta oficina no se ha llevado a cabo ninguna ejecución hipotecaria, ningún lanzamiento y ninguna familia ha perdido su vivienda por un tema de ejecución hipotecaria, y eso es importante. Según estos datos, la concejala incide en el hecho del descenso de expedientes que van entrando en la oficina, ya que si en 2016 se alcanzaban los 13 expedientes, en 2017 han sido cuatro los que se están tramitando. En el año 2016 fueron aproximadamente 13 expedientes los que hubo, y en el año 2017, aparte de continuar con esos 13 expedientes, pues ha habido cuatro más, hasta 17. Con lo cual hemos notado una disminución en cuanto a los expedientes que entran en la oficina antidesahucio, que eso es un dato positivo porque significa que hay menos situaciones tan graves como para poner en riesgo la pérdida de la vivienda habitual que tengan que ir allí a la oficina. Hace dos años ahora de la apertura de la oficina antidesahucios en Villarrobledo, respondiendo a un compromiso del Partido Socialista, según apunta la concejala de Bienestar Social, al considerar este recurso imprescindible para dar respuesta a las familias que, por motivo de la crisis y ante una situación económica complicada, se enfrentaban a un posible desahucio de su vivienda habitual. Era un compromiso del Partido Socialista, lo teníamos claro desde que entramos como equipo de gobierno, que este compromiso lo teníamos que llevar a cabo, lo llevábamos en nuestro programa electoral, y lo llevamos a cabo porque creíamos que era más que necesario y imprescindible que existiera esta oficina antidesahucios aquí en Villarrobledo, sobre todo porque, desgraciadamente, existen personas, familias, que con motivo de la crisis, pues, económicamente lo estaban pasando, tenía una situación muy complicada, y, bueno, pues, había algunas que estaban en riesgo de poder perder su vivienda habitual, su casa, su techo, y entonces era necesario poner en marcha esta oficina antidesahucio para, de alguna forma, tener donde acudir ante esta situación, ante la situación de riesgo de perder su propia vivienda. Un servicio municipal de cercanía donde estas familias pueden acudir a recibir asesoramiento y desde donde se llevan a cabo las gestiones necesarias para poder dar solución a sus problemas e impedir que la ejecución de hipotecas se llegue a realizar a través de las mediaciones oportunas con las diferentes entidades financieras. Un servicio municipal al que, cercano al ciudadano, al que ir, asesorarse, y que esta oficina, pues, como ha estado haciendo estos dos años, llevar a cabo las gestiones necesarias para impedir que esa ejecución se llevara a efecto, que esta familia, pues, perdiera su vivienda habitual. Para la puesta en marcha de esta oficina se trabajó desde el Gobierno local en coordinación con la plataforma Stop Desahucios de Villarrobledo, continuando en contacto con ella durante estos dos años, ya que antes de contar con este servicio municipal, se encargaban de proporcionar apoyo y asesoramiento a las familias afectadas. Estuvimos coordinados en contacto y trabajando conjuntamente con la plataforma Antidesahucios, con la plataforma Stop Desahucios de Villarrobledo, tanto en el momento de ponerla en marcha la oficina, como también hemos estado en estrecha colaboración y en contacto durante estos dos años, porque la plataforma Stop Desahucios, pues, también tenía muchísimo interés en que esta oficina se pusiera en marcha, y, de hecho, antes de que existiera esta oficina, pues hay que reconocerle el trabajo que realizaron con familias que tenían una situación de las que estamos comentando, una situación de estar en riesgo su vivienda habitual y de poder perder su vivienda habitual. Apunta Herrera que la oficina se encuentra atendida por una técnica licenciada en Derecho que se ocupa de todos los trámites. Trabaja en estrecha colaboración con el área de servicios sociales, desde donde en determinadas ocasiones se remiten a la oficina los casos de familias que necesitan de este servicio.